La Luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo 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 El mar más profundo, bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice De esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su vez en boca dura Besa mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo en pleno sol Meكرirdidium Он ha dicho que lo hagan Besa mi vida y mi corazón 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 Bésame los ojos Besa con mi vida y mi aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus estreches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la gente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre, besa el torrente de ilusiones, besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol. Si la ves, dile que, que me has visto mejorado, y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamar, y que ya no me despierto en plena madrugada, y que ya no la recuerdo, y que ya no me hace falta, dile que ya estoy curado, y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensas todo bien, mejor dile que ya no me ves. Dile que me he perdido y que no voy a regresar, y dile que también, que aunque me llame no contestaré, si lo ves, dime que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ella no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, si lo voy a agradecer, aunque pensas todo bien, mejor dile que ella no me hace falta, si lo voy a regresar, que ya no me ves. Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien, que nunca he estado mejor, Miente un poco mi papá y piensa que no me muero porque ella no está que va Dile que al final de todo sigas ya mi tiempo te voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor dile que ella no me ve Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Tiempo, obsesionados con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será que aún no se llenaba la luna, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, 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 será la luna. Será, 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 será las ganas, será. Será, será, será que aún no se llenaba la luna, será. Será, 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 será la luna, será, 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 será las ganas, será. Será, 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 será. Será, 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 será. es cantar, medio poeta el señor ha escrito alguna canción y desde un reproductor los pinta el son su pasión y sueña con escenarios mientras le cambia la luz del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luz, su nombre artístico es Luz, grita la gente al verlo sobre su espalda un esposo y un hijo que alimejar pero eso a Luis no le piden lo que pueda soñar el pelo largo hasta lo duro, eso no se usa ya pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, su nombre artístico es Luz, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre artistico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Luis, Luis 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 Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmano He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y más volando dormida Con una estrella fugaz, se confundí ladrano Se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No vas a traerlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado No basta Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada No basta Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y te fuiste No basta Porque de haber tenido un problema Lo habrías resuelto comprando en la esquina Lo que había Lo que había No basta No basta Con comprarle curiosos objetos No basta Cuando lo que necesites Aperta Aprender a dar valor a las cosas Porque tú No le serás eterno No basta No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Que tú No basta 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 Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Y si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué? Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Todo todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas Y las peleas terminarlas siempre en él Si yo Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego A nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda Que yo estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Y si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba Que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla A tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Baby Y yo Sería tu entretero El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe En tu lugar Sin embargo esperaba Que te quedaras Que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo Mientras yo Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla A tu favor A tu favor Yo no te guardaré Alguien sin duda Alguien sin duda Ocupe Tu lugar Seré el viento hoy soporto El mundo no cambiará, alguien sin duda ocurre Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados, que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros alegres Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente, que nos ven pasar Tan enamorados, que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer Poco a poco al abrazo, boca a boca despacio Aliento y suspiro, si Dios anochece Tan enamorados, que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer Ven contigo Contigo